La psíquica celeste de programas como Sabadazo y Televisión de Noche fue detenida junto a su pareja por el delito de trata de personas. La detención, según el gráfico, ocurrió el pasado 12 de octubre y tras averiguaciones previas que confirmaron los delitos de violencia familiar en contra de una menor de edad que resultó ser sobrina de la pareja de Celeste, la menor presuntamente estaba retenida con fines de explotación para realizar trabajos forzados. Según Cuadratin, la menor era alimentada con croquetas. La psíquica participó en programas de Televisa como Sabadazo y en Televisión de Noche. Cuando estaba en Sabadazo cuando estaba en Televisión de Noche sigue leyendo. Más critican a Andrea Legarreta y Galilea Montijo por sus disfraces en hoy. Más famosa le pega a programa hoy. Y se va a venga la alegría. Más naín no le costaría ni un solo centavo al nuevo gobierno. Carlos Limas, ¿Venderás tu casa? Si vives en estas 14 colonias no podrás hacerlo al precio que quieras más suspenden gasolineras de Guanajuato servicio debido a escasez más desaparecen hermanos. Los sacaron de su casa en León. Gracias por ver el video.